Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidas obtendremos ya que el equipo de Chivas recibe al Puebla Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, dale me gusta a este video si crees que las Chivas vencerán al Puebla Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios desde que ciudad o países que apoyas al equipo de Chivas o al equipo de Puebla Si comentas te estaré mandando un saludo en mi próximo video Amigos que hice hasta el final de este video les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no será transmitido Y así que si tú no te lo quieres perder crack te recomiendo que te suscribas a este canal y también que te quedes hasta el final Y bueno amigos tremendo partidazo tendremos cuando el equipo de Chivas busque aprovechar su localía Y recibe en cancha del estadio Akron al equipo de Puebla Así es cracks las Chivas reciben al super líder en cancha del estadio Akron Cracks este partido no será transmitido por televisión abierta Únicamente va por televisión de paga por EC Y así que si tú no te lo quieres perder quédate hasta el final Amigos por un lado tenemos al equipo local las Chivas como recordaremos la jornada pasada visitaron al equipo de León En esa ocasión amigos las Chivas nada más no pudieron ya que terminaron por caer 2 a 1 Y bueno el día de hoy en su cancha y con su gente buscarán sacar los 3 puntos y buscarán seguir sumando de a 3 El equipo de Puebla por su parte los dirigidos por Larcamón llegan bastante motivados este compromiso Y es que como recordaremos la jornada pasada recibieron a los rayados del Monterrey y terminaron por vencerlos 1 a 0 Esto amigos les dio el liderato momentáneo y bueno el día de hoy cracks buscarán sorprender a las Chivas Buscarán seguir sumando de a 3 y bueno sobre todo seguir conservando ese liderato otra jornada Y bueno cracks el partido entre Chivas y Puebla lo podrá seguir por la señal en vivo de Easy TV Y dará inicio a las 7pm hora del tiempo en el centro de México También puedes buscarlo en la aplicación de Blim En la sección de televisión en vivo En el canal de aficionados Ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo crack O bien por Youtube o por Facebook Amigos hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like, suscribirse a este canal Y sin más que agregar cracks Nos vemos para un próximo video ¡Suscríbete al canal!